Aunque el espacio sea chiquito, y aunque el chiquito ya creceró, en Plaza América poquita, el problemista resolvió. En la casita de la plaza, un periódico de todo un pabellón, para que ninguno se vaya, también volvió la solución. Casa América le proporciona cualquier tipo de cama para espacios reducidos.